De acuerdo con las últimas cifras del Inegi, en México, 2 millones 234 mil niños nacieron en 2017. Sin embargo, la otra cara de la moneda indica que aproximadamente 1.5 millones de parejas tienen problemas de fertilidad, por lo que les es imposible procrear. Ante este panorama, la genética de la mano de la tecnología ofrece más y mejores herramientas para cumplir el sueño de formar una familia. Estas parejas que recurren a este tipo de tecnologías tienen complicaciones o aspectos que les impiden poder tener un bebé y nuestra tarea es auxiliarlos a la hora del diagnóstico para que puedan no solamente tener el bebé, sino tener un bebé sano. Conseguir la salud de los pequeños es fundamental para estos procesos, ya que de acuerdo con el Inegi, de cada 100 niños que nacieron en México en esta década, 16 de ellos obtuvieron alguna discapacidad por herencia durante el embarazo o al momento de nacer. La idea no es solamente lograr un embarazo a término, sino lograr un recién nacido sano y una persona sana, porque solamente el 3% de las alteraciones se detectan al nacimiento, un 2% más se agrega en los primeros tres años de vida. Los seres humanos somos portadores de aproximadamente 8 genes de enfermedades, llamadas enfermedades recesivas, las cuales se magnifican cuando un miembro se une con alguien de su familia o por parejas provenientes de pequeñas poblaciones. La genética abre un panorama más hacia la cultura de la prevención. El 5% de las parejas en la actualidad comparten una mutación y no lo saben. Entonces nosotros a través del test de portadores podemos identificar estas mutaciones y prevenir que sean transmitidas a los hijos. La creación de nuevos estudios derivados de la ciencia también permite dar seguimiento al embarazo y al embrión que se desarrolla en el vientre de la madre. Actualmente estamos haciendo análisis el prenatal no invasivo en el que analizamos los cromosomas del bebé a partir de la décima semana de gestación. Entonces todo este tema de no invasividad, bueno, es el futuro, es lo que se viene y dejar correr el proceso natural del embarazo. Sin embargo, aunque hay expertos en materia genética que apegan sus servicios a los más altos estándares internacionales, la ausencia de una regulación en México abre la oportunidad a otras personas a incurrir en el tráfico de células o uso de material genético sin consentimiento. Son nuevas maneras de constituir a las familias y que hoy la tecnología nos está aportando estas herramientas, pero que en la legislación y en la discusión pública estamos quedando un poco rezagados o simplemente hay un silencio en cuanto a la discusión ética y filosófica profunda que se tiene que tener respecto al avance científico antes de llevar a cabo cualquier política pública o regulación. Hay mucha necesidad de que los profesionalistas nos preparemos en bioética, de que tomemos en cuenta el consentimiento del paciente, de que todas nuestras acciones en investigación consideremos que aunque todo se puede hacer, no todo se debe hacer. Mientras existe este rezago a nivel nacional, los avances en materia genética suman con miras a un futuro de una nueva generación de medicina reproductiva. Ya se está dejando atrás los embarazos múltiples por estar transfiriendo dos, tres embriones. Entonces ya se está identificando la ventana de implantación. Ya sabemos cuáles son los embriones que son normales, saludables y podemos decir bueno, vamos a implantar este y así reducimos costos, reducimos tiempo y el tratamiento es personalizado. Actualmente la palabra genética o estudio genético está asociado a complejidad, a costos elevados, a inalcanzable o a inaccesibilidad. Creo que el futuro y nuestra responsabilidad es cambiar estos paradigmas, hacer que este tipo de tecnologías y este tipo de estudios cada día sea más accesible y llegue a mucha más gente. México se enfrenta a un gran reto, respetar la autonomía reproductiva y dar cabida desde el ámbito legislativo para aprovechar al máximo lo que la ciencia pone a nuestro alcance. Es súper importante que en nuestro país se regule de manera o se vigile lo que está sucediendo en las clínicas privadas de reproducción asicida, pero más importante aún considero que las nuevas políticas de salud se garantice el acceso igualitario a todas las personas en nuestro país a estas tecnologías y que no sea solamente para aquellas que puedan acceder a hospitales que se encuentran en el centro del país, hospitales públicos.